¿Qué es lo que usted quiere denunciar en estos momentos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues el principal motivo de esa denuncia es para informarle que la persona que accidentó a mi hermano el día de ayer fue otra persona de funcionario público, él trabaja en la red salud, pues como ya hemos investigado nosotros mismos porque no hemos recibido ayuda de más nadie, la persona se llama Hernando Pérez Tobago. Sí, tenemos el número de cédula de la persona, el número de celular, la dirección de la casa, él vive en la carrera 23, número 21 con 45 en un edificio. Sí, pues aquí estamos en el lugar donde está el vehículo, en el lugar donde está el vehículo que fue accidentado y tenemos también videos donde la persona ya viene como con una persona para arreglar el vehículo, entonces pues esas son las cosas que yo principalmente quiero mencionar hoy porque pues en cualquier momento él saca el vehículo y queda todo totalmente normal y aquí no ha pasado nada y pues esa tampoco es la idea. Sí, en el hospital está mi hermano muriendo por esta cuestión, por este accidente y la persona que lo accidentó pues está normal, sin ninguna denuncia, ni siquiera nos ha dado la cara de las cosas, ni siquiera nos ha llamado a ver en qué puede colaborar, simplemente se borró, logramos obtener los datos pues porque nos han ayudado, pero ahora ya el Facebook lo eliminó, el Instagram también lo eliminó, no tenemos nada absolutamente del señor, entonces eso es lo que queremos denunciar. ¿La persona aparece en el RUN a nombre de propietario del vehículo? Sí, sí señor, ya tenemos también un documento del RUN donde aparece él como propietario del vehículo con esas mismas placas. ¿Qué les han dicho en el establecimiento? ¿Quién trajo el vehículo hasta acá? Nadie nos dice nada, no hay croquis, no hay pues ningún proceso de regla, no hay, aquí lo que nos dijeron fue nosotros mismos vinimos y los trabajadores de ese negocio nos dijeron que el mismo señor trajo el vehículo en una grúa, el mismo señor Hernando Pérez Tobar trajo el vehículo y también tenemos videos donde él viene con el señor que va a arreglar el carro. Paula, ¿cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades de policía y de tránsito? Porque no vemos que ellos den la cara tampoco al respecto. Pues primeramente que se concienticen y que pongan la mano en el corazón porque no es el primer caso en que un funcionario público está haciendo lo mismo otra vez, la vez pasada fue el caso de las niñas, ahora que es de mi hermano y siempre queda como si nada, siempre no pasa nada y los únicos afectados somos los familiares de las víctimas porque a la final terminan siendo víctimas ellos. Bueno, Paola, ¿qué ha dicho la policía frente al procedimiento? ¿Ustedes han podido hablar con el coronel frente al procedimiento que realizaron los uniformados y por qué dejaron ir el vehículo a pesar de haber una persona lesionada y pues de un fuerte choque porque ahí se ve precisamente cómo está el vehículo que hasta está cubierto con un pendón negro o una carpa negra para tapar un poco los daños que tiene la parte trasera? ¿Qué nos han dicho? Nada. Nosotros fuimos a Tránsito, nos dijeron que allá no habían llamado para ningún caso, entonces después nos dijeron que teníamos que ir a la policía, fuimos a la policía y la policía nos dijo que sí, que sí se había reportado el caso a Tránsito, pero que Tránsito nunca había ido al caso, entonces que el policía que es de la ronda o del cuadrante recogió la moto y la tiene allá en el CAI de la 21, en el parque del Intra. Pero entonces no entendemos por qué la moto de mi hermano sí está en un parque del Intra y el carro del señor está acá. Eso es lo que no entendemos. ¿Qué es lo que está pasando entonces acá con la justicia de Yopal? ¿Ustedes se acercaron hasta Resalud Casanare? ¿Que ustedes manifiestan que esta persona labora allí? A ver si de pronto lo encuentran, si él les da alguna explicación, si realmente le están inmersos en este proceso o por qué trajo el vehículo hasta acá. Pues yo principalmente no fui, pero mis familiares sí fueron y la persona no se presentó a trabajar hoy. Y sí tenemos ya comprobado que la persona trabaja allí. ¿Pero usted va a hablar con la gerente? ¿Con la gerente? No, no. Bueno, y a propósito de su hermano, ¿cómo sigue él? ¿Sigue en la UCI del hospital? ¿No la han podido trasladar a una unidad de cuidados intensivos? No, pues él sigue en la UCI. Ahorita estamos haciendo ese proceso para que nos puedan ayudar y lo podamos trasladar a un hospital de tercer nivel. Sí, pues porque ahí va a tener una mejor atención. Pero pues no, sigue, sigue estando inconsciente y pues... ¿Cuál fue el dictamen que ustedes recibieron precisamente el día de hoy de los médicos del hospital regional? Pues es cuando llegamos, dijeron que sí era un trauma craneoencefálico. Y después, pues ahí con el proceso nos dijeron que tenía un vasito roto y el cerebro estaba muy inflamado. Entonces tocaba esperar que los medicamentos se hicieran para que bajara la inflamación. Hoy en la mañana ya nos dijeron que pues al parecer tenía muerte cerebral, pero no nos ha confirmado. Todavía no nos han dado el examen final que nos certifique que mi hermano tiene muerte cerebral. Pero pues él sigue vivo, él sigue vivo, él aún no ha muerto, él está bien. ¿Qué piensan ustedes frente pues a todo este proceso y las situaciones como se vienen realizando, estos procedimientos y que ninguna de las autoridades da una respuesta ante un caso tan grave de una persona que se encuentra prácticamente en la UCI bajo pronóstico reservado? Pues la verdad queda uno como tan desanimado, porque cuando es para otras cosas entonces ahí sí, ahí sí hay una urgencia, ahí sí es rápido cuando no es para alguna necesidad como esta. Pero pues, ¿qué podemos pensar? Muy triste es lo único que podemos decir, tristeza es lo único que hay. Paola, ¿cuál es el llamado que le hace usted a esta hora al señor Hernando Tobar para que responda por estos hechos ocurridos al día de ayer en su semana? Que dé la cara, que dé la cara, que así como tuvo la valentía de irse a tomar y no tener conciencia de que era lo que estaba haciendo, que dé la cara y diga, bueno, aquí estoy, ¿en qué puedo colaborar? ¿Cómo está la persona? Y no salir huyendo como lo está haciendo, porque eso es lo que está haciendo, se está escondiendo, ¿para qué? Para simplemente no hacerse caros de las cosas que hizo. Bueno, pero subidionalmente se podría decir que este señor estaba en estado de embriaguez cuando cometió el hecho. Sí, sí, porque ahí tenemos unas grabaciones en las que él se ve el accidente, sale el vehículo y entrega las llaves a una persona y él se va, él lo une. Los policías nos dijeron que, pues que él nos ayudaba entregándonos un reporte donde ellos certificaban que ellos habían hecho el llamado o el reporte de tránsito, pero que el tránsito no había llegado. ¿A qué horas más o menos se tiene el reporte por las cámaras que el vehículo fue traído hasta este lugar? No, eso sí, no sé, porque yo no he visto el video, yo no he visto el video, pero pues el accidente fue entre las diez y media a las once. ¿Piden ustedes precisamente justicia, que se haga justicia y que se, pues? Que nos ayude es lo único que nosotros le pedimos, que nos ayude, que dé la cara, que vea cómo puede ayudar. Es lo único que yo le pido y yo sé que más de una mamá o más de un familiar es lo único que pide. Aquí no pedimos ni siquiera que al señor le pase nada malo, simplemente que dé la cara y diga y colabore, que así como tiene para otras cosas, también me guíe la cara para ayudar. Paola, coméntanos un poquito su hermano, quién es, él es don de la hora, es una persona muy joven, cuántos hijos tiene. Mi hermano tiene dos niños, él tiene 31 años, él es guarda de seguridad del Parque del Jovo. ¿Qué puedo decir? Una persona que no se mete con nadie, es una persona que sinceramente no le hace daño a nadie. Él es de las personas que no, no da de qué hablar. Él vive en su mundo y en su cuento. Y eso es lo que más nos duele, eso es lo que más nos duele como familiar, es que uno supiera que es una persona mala, que es una persona que mantiene en cosas, que buscan estos accidentes. Uno dice, bueno, pero no. Paola, ¿el esa noche qué se encontraba haciendo, el día del accidente, para dónde iba? No sabemos, no sabemos nada porque el teléfono pues está totalmente dañado, solo sabemos que pues iba subiendo por ahí y ya, o sea, no, con él no hemos podido hablar, ni hemos sabido nada porque el teléfono se quedó totalmente en pérdidas. Bueno, este es el vehículo que se encuentra en un parqueadero, precisamente del municipio de Yopal, en un establecimiento comercial, en donde pues se encuentra parqueado, según los familiares, ya tienen videos donde el propietario que aparece en el RUN y que dicen que es funcionario de Resalud Casanare, lo trajo hasta este lugar a parquearlo, a dejarlo parqueado acá. Dicen que ya habría quizás traído una persona precisamente para que hiciera una valoración de los daños y pudiera ser arreglado este vehículo. Los familiares imploran, piden a esta persona que haga presencia, que responda por las lesiones que sufre su hermano, que sufre esta persona que se encuentra en la UCI, en el Hospital Regional de la Orinoquía, bajo un pronóstico reservado, ya los galenos han manifestado a los mismos familiares que pues tendría muerte cerebral y que pues se debate entre la vida y la muerte el día de hoy. Son muchos los casos que como este, muchas familias del municipio de Yopal claman que se haga justicia, que se responsabilicen las personas que han realizado diferentes hechos, que han participado en accidentes de tránsito donde se han visto personas fallecidas y que hasta la fecha no han sido responsables. Vemos el caso del niño Brian, que ya después de más de dos años a la fecha no ha tenido una respuesta a su mamita y quien a pesar como manifestaba ella después de un homenaje, después de un acto protocolario en la plazoleta de la gobernación de Casanare donde prometieron que se iba a hacer justicia no solo con ella sino con otros casos en accidente de tránsito, hasta el día de hoy no se ha tenido una respuesta. Ella esta semana también hacía un llamado a las autoridades y hoy pues esta familia que implora a las autoridades que por favor hagan responsable a esta persona de los hechos que se registraron la noche anterior.